Hola a todos, bienvenidos al canal de Konya a este día martes jugando Team Squares en Battlespot dándole un último capítulo de cierre a este team armado por Lieber que lo hagamos en pantalla y ya buscando, ya encontrando mejor dicho una pelea así que ya saltamos directo a la acción Team de Krobat, Talonfrain, Nihileo, Tapu Lele, Jigalif y Kaptana como lo tuvimos día 9 sin martes y estamos jugando a Wing Heart Team de Fini y Madibus, que ya lo vimos acá en el canal tenemos después a Snorlax, a Arcanine, a Garchomp y a Koko Snorlax, Arcanine, Garchomp y Koko, 4 de los Pokémon que tienen idénticos en la final de Internats de Estados Unidos llega a Snorlax, ¿no? Sí, llega a Snorlax así que bastante, bastante popular siempre voy a popular igual alrededor de toda la temporada y tengo que empezar a elegir leads ok, ¿qué puedo hacer contra Fini y Madibus? dado que no hay Kartana no veo mucha necesidad de traer a Krobat acá porque solamente voy a elegir contra Fini, pero Nihileo hace exactamente lo mismo Dislego a Jigalif sería bastante buena opción el único problema es el señor Garchomp bueno, si con Theronframe y matchar Tailwinds y traer a Jigalif y a Lele atrás si, voy a elegir a estos Theronframe lo trago específicamente para secitar Tailwinds, no pretendo quedar mucho más en el match y creo que es por esto que no me gusta tanto Theronframe porque hay veces que lo único que hace es setear Tailwind y ahí se queda su utilidad no tiene mucho más para hacer o sea, es un tipo de fuego, los tipos de fuego siempre sirven en el meta pero es como que le traes para una cosa, le traes para hacer otra no me convence Theronframe le traemos a Jigarchomp y Arkaime ok bien, problema número uno, si es Jigarchomp y Scarf es más rápido que nuestro Theronframe porque no tiene Galewings y si tira Rockslide prácticamente podemos decir que perdimos la pelea pero bueno, voy a sacar a Nihilego por Lele acá creo no no voy a tirar a Earthquake no me cae bien al lado voy a tirar a Hidenpower entonces a Garchomp y Tailwinds incluso aunque tira Rockslide no me mata a Nihilego y mi Theronframe Che la se protege pero perfecto no 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 o sea, si es Scarf y me va a matar a Jigilego pero al menos yo se te va a la Tailwind que tico creo que prefiero a Rockslide acá al menos se te va a la Tailwind pero aguantarlo intimidado no estoy haciendo mucho no estoy haciendo nada pero si puedo meterle a L aca y tengo que matar a ese Garchomp pero Tech-Tabby no hubiera sido una mejor jugada ya lo pienso pero bueno, me arriesgue un poquito lo malo es que seguro tiene a Finn y a Coco atrás para sacarme el Terrain así que voy a ir por Moomblast no me quiero bloquear en Psychic sabiendo que tengo que perder el Terrain voy a tener Moomblast directo al Garchomp que se que no se puede proteger porque como vimos es como se llama Scarf como se dan las palabras que quiero hacer ok, que quiero hacer con Talonfren estoy intimidado osea que no hago mucho tampoco me sirve muy mal en realidad si necesito meter a Jigilego porque puedo traer el daño contra Dark Knight así que si, voy a sacar a Tamanfren por Jigilego Tamanfren se echó a primero igual espero 100% espero que salga el Garchomp para acá y si no sale se muere Moomblast así que no estaría mal ok, se va quien entra Tampu Koko, ok un Spex Moomblast le va a estar bastante daño sumado al daño de arena así que dentro de todo está bien esto hay que bajar el Extreme Speed ok no hace mucho no esperaba el Extreme Speed ahí y un Spex Moomblast al Koko lo va a sacar completamente del campo perfecto y ahora no puede meter a Garchomp porque estoy en Terywin y estoy en lo que ya mostré que tengo Moomblast y obviamente un Lele siempre meterlo en Moomblast pero... ok, si voy a meter a Garchomp mejor Twitch me está llamando y no puedo atenderte ahora disculpame ok, vamos a Garchomp y... Zeta Moom va a ver Kamein no por si se va a proteger entregar el Earthquake si, ese Garchomp no puede atacar porque yo se me arrepio con Lele vamos a sacar a Arkamein, ok vamos a meter a Snorlax ok no ni Funi ni Fa porque acá mato al Garchomp sabemos que es Scarf sabemos que no tiene Bulk perfecto y un Zeta Moom le va a hacer bastante daño a Snorlax lo bueno es que le activo es la Berry pero igual sigue haciendo mucho daño a ver, yo creo que le voy a sacar un 60% más o menos lo bueno es que ya le sacamos la Berry ok, poco más del 60%, bien vamos a ver que con la arena le lleva un poquito más de daño también y acá va a volver a entrar Arkamein y va a intimidar a Gaeif lo cual no está bueno pero acá yo quiero sacar a Lele porque ahora sí me conviene lo que arma en Psychic en caso de volver a entrar porque cuando vuelva a entrar se te da de vuelta mi Terrain lo malo de hacer eso es que estoy dejando a Snorlax que haga alguien quiera pero igual creo que es también mejor jugada si Arkamein se protege bueno de hecho atacar a Snorlax se lo hacía mejor porque Snorlax no se protege si hay un Pokémon se protege acá es el Arkamein o tirar Zeta Moom ok genial pero sí que se va a proteger y cuidarse pero va a atacar al slot de Lele yo lo saqué por Tano Flame así que el Inferno Vetri no me va a matar y mientras que el Stonehenge conecte debería matar a Arkane conecta bien no maté igual igual sé que no es Berry por acá de mostrarse Tamu y yo ahora voy a ir por Rockslide más Braver Arkane porque yo calculo el Arkane y acá voy a ir por Extreme Speed a mi Tano Flame para matarme entonces yo con esto me aseguro de que muera y si se protege otro turno más de Sand lo mata mi idea acá es entrar con Lele y tener a Snorlax enfrente para matarlo de dos sidekicks también puede saltar Tailwind pero no me interesa mucho la Tailwind en ese momento ok, no se va a proteger el Arkane joya eso me conviene pues esto va a matar al Arkane no me va a morir de recoil con Tano Flame y si queda la Sand me mata entonces la va a tirar a Beidram pensé que el Gielis le había atacado antes que el Snorlax vamos el otro turno es un Speed Time puede ser un Speed Time no este Archelith es Brave igual lo dejamos bastante bajo al Snorlax ¿cuánta velocidad tiene este Shigalith? 27 Snorlax es 33 de mínimo de base no se, estoy viendo cosas entonces bien yo lo quiero acá sacar a Gielis porque tengo menos uno de ataque así que voy a atacar con Pillar Blitz porque tengo el efecto secundario poder quemar y voy a sacar a Gielis por Tapu Lele mi idea es que Gielis pueda atacar con full poder se retiró ah, se retiró ok no se para que se despide que por que con Arkane no atacas con el Street Speed si sabes que perdes la si estimas que perdes la pelea perdiendo al Arkane no se al menos nos llevamos un Will no, no entiendo por que de forfitear ahí este es un Snorlax en más 6 capaz se pensó que Tanofray moría de Rico y con el Brave Bird más más la Sand o capaz espero que sea Life Form y que Brave Bird más Life Form más Sand alcanzó para matar al Tanofray pero el Tanofray no era el tema igual ahí para mi el Tanofray no era el Pokémon de que cuidarse era Lele que lo tiene guardado ahí detrás a ver a ver a ver a ver en encontrar Bien, ahí encontramos a alguien. Ok, Coco Garchon puede ser un lead acá, Minikyu y Nolax puede ser otro lead acá. Creo que para todos esos me sirve Crobat porque tengo el Z-move más Taunt. Mientras no se lamenta el arro de Minikyu estamos dentro de todo bien. Lo otro que puedo hacer es seguir con el Hildego y Shigarith. Igual no me gusta mucho ese lead ahora que lo pienso. Crobat Lele podría servir también. Porque gano el Terrain y hago mucho daño. No, pero está el Monk. Tengo que decirle mucho el lead contra el Monk. Es el Crobat de Hildego, le trae Cartana y voy a instalar como último a... Shigarith me tienta. Sí, voy a traer a Shigarith. Pero tengo que ser esa karma de ese Garchon de encima, así que quiero que Shigarith haga algo. Me tengo que cuidar. Ok. Koko Garchon tiene que ser, ¿no? Sí, Koko Garchon. Igual ahora lo pienso. No, Koko Minikyu. Ni Fu ni Fa. De vueltas estoy con el tema. Como vimos ayer, esto es pita entre Koko y Crobat. Y si le tiro Taunta Minikyu, entonces pierdo a Crobat. Entonces creo que voy a sacar a Crobat por Shigarith. Sí. No. Sí. No, creo que no me sirve contra otra cosa. No, ya fue. Setamook al Koko y voy a sacar a Nihilio por Shigarith. Esperando el trigo. Sale Koko, ok. Entra Monk. Eh, bueno eso. Setamook gastado y Shigarith no le hace mucha Monk. Pero si tiró Tricron, Shigarith no le hace más lento que Mimikyu y que Señor Monk. No le hace más. Esto no va a ser nada, 20% como mucho. 25. Eh. Mimikyu y Setamook. Ok, al menos metí a Shigarith acá. Y tengo la chance de tirarle Rocky un Zeta y matar al... Mentira, no tengo Rocky un Zeta porque acá va a estar el Zeta Moon. Eh... Si podría sacar a Krobat por mi Hilevo. No, tengo... Son dos ataques de físicos. Si no sirve. Cardana si podría llegar a servir. Pero creo que... No me molestaría en meter a Krobat acá. Así que voy a tirar a Slash Mom a Mimikyu. A ver si le puedo romper el Disguise. Y Stone Edge a Mok. A ver si yo iba a matarlo. Pero no creo. Ok, vale. Stone Edge no me sea. Ah, voy crítico. Sin crítico creo que no llegaba. Yo lo hubiese así. Uff. Lo único que falta es que me venene. Ay, el peor turno de la vida me ponente. Pero el peor, eh. Crit, Miss, Poison. Y encima ahora coge a Ylan para matar al Nibiru. Y Coco vs Krobat sigue siendo Aspitae. Incluso entrando en Trick Room. Seguimos en la misma. Vaya con lo que acaban trae Snorlax. Si es que lo trajo. Si es que lo trajo. Vamos a meter a Garchomp. A ese si que no me gusta verlo acá. Yo no tengo nada en Trick Room para el Garchomp. volver a haceraint. Seguimos lo que hace, y lo quieren verla. O que no son remindingos de realizes que está un Trips lagi. Liquzo el único theirster descans. ¡Poom! Y heavy land para matar... Al Mimicho. Pero si mimana 6 llegó a Prokoko, heavy land 2 debería salvajeulite de Daniel. Ok, no hay Shusarı. Él no debería llegar a matarlo... Joya. Fuera, Mimikyu, Earthquake, no, Rockstar, genial, Shiggler llevado, Shiggler está hecho una bestia. Creo que lo voy a aguantar, encima de la Sandstorm, no, escrito, encima de la Sandstorm saca 10 de HP, así que vamos a aguantar exactamente con 1 de vida. Y no empecemos a Garchomp, pero está bien, bueno. Igual, igual el Garchomp ataca primero, así que, una chance de que el Crobat lo mate a Coco. Igual, 1, 2, 1, 2. Yo he visto que entre Kartana acá, pero fuera de Trickmus lo que entra. Ok, este lo llamo a Coco y... Stone Edge a Coco. Si lo vamos a matar a Coco, es un poderazo. Lo suelto es a proteger. Lo que no, le voy a tirar Stone Edge a Garchomp, mejor. Pero creo que con el daño de Stone Edge, que lo pegamos por cierto, creo que ya Kartana con un rifle que hace matar a Garchomp. Este cerro está que no saca nada a Gigalith, por suerte. Y veamos que hace el Coco. Discharge, ok. Me paraliza. Eso no es bueno. Y esto acá me tranquilo, yo. El lo que tiene que hacer acá es... Erfe con Garchomp y Protet con Coco. Así que yo me voy a proteger con Garchomp, porque necesito que Garchomp viva este turno. En realidad, si tiene WP... No, no, es mucho mejor proteger con Gigalith. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Porque con... Ah no, pero... Pierde arena. Porque... Nihileo en arena, le gana a estos dos. Ok, no. Voy a sacar a Gigalith por Kartana entonces. Así lo puedo volver a meter el siguiente turno cuando se acaba la Sandler. Porque si... Si vuelvo a meter a Gigalith en el turno siguiente... Espera, creo Coco, ¿no? No. Se tira un error de ese mismo nomás. Capaz no tiene... Capaz no tiene Protet. Pues si tenés Discharge... Es que el tío... ¡Pobre muchacho! ¡Pobre! No, en serio. Literalmente todo mal le salió. Bueno, Gigalith en Power y Liff Lady se termina este game. Vale, nos paremos con el sufrimiento de este pobre muchacho. No, no. Y le voy a ver si alcanzaba a matarlo. Sí, alcanzaba. Ok. Uff. Decía que nadie terminó portando el Switch de Gigalith, pero... Gigalith con el boost de Special Defender Sand aguanta muchísimo lo del daño de Coco. Muchísimo. Realmente no me hace casi nada. Entonces con eso yo puedo tirar el Slash on a Coco y terminar de matarlo. Y después ya solamente queda Garchomp. Fue ya... Con el trigo terminado me queda... Yo quedo un cartán ahí con... Me gireo contra Garchomp. Y ya ahí es... Game. Pero Garchomp no puede hacer nada. Ok. Vamos a buscar un tercer y último game. Con este Team Deliver. Niels. No conozco ningún Niels de Suecia. Veamos. Tiene Garchomp. Y Coco. Puede ser un lead. Snorlaxporium. Puede ser otro lead. Estaba viendo la espalda. Así que me va a recusar un poquito. Y Arkhan y Lele. Que es otro lead. Esos tres pueden salir del lead tranquilamente. Aunque si es Arkhan y Lele. Yo puedo salir con Digileo. Y Gialith. Y romper todo. Ok. Corbat no sería mal lead. Acá. Puedo tantear a Snorlax. Y a Porygon. Y pude hacer tambúas. Los Tapus. No. Me interesa Taran. Finirme acá. Porque. No quiero tantear Taran con Porygon. Enfrente. Kartana sirve. Mientras. O sea. El. Arkhanain es un poco un problema. Pero después eso sirve. Como mató. A Arkhanain acá. Con Digileo. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces. Voy a traer a Nihil. No. Pará. Ya con Crobat. Y con Lele. Voy a traer a Nihileo. Y acá retan atrás. Como mis dos Sweepers. Ahí atrás. No voy a traer a Shigely. Y. Eso puede ser muy malo. Porque. El puede traer a su Porygon. Estatricon. Pero. Ojalá que con Crobat. Pueda. Tauntear al. Porygon 2. Si es que sale el lead. Porygon Coco. Para hacer otro lead. Ahora lo pienso. Vamos a Crobat Lele. Contra. Coco y Garchomp. Ok. De vuelta. Volvemos a los Speed Tides. De Crobat. Famosos. Pero yo. Acá. Puedo tirar. Moob. Al Coco. Y Moob. Al Garchomp. Y. Sacar un doble KO. Básicamente. O sea. No es asegurado. Pero. Puedo hacerlo. Y. Creo que voy a jugarme a hacer eso. Siempre veo Haze ahí. Veo que es ataque de hielo. Y digo. Uh. Tengo un ataque de hielo. Para tirar al Garchomp. Y no. No es así como funciona. Y. Mooblast. Quizás saque quiera mejor. A la vez lo pienso. Pero lo vi con Mooblast. Quizás saque quiera mejor. Que estoy haciendo. A ver. Speed Tide contra Coco. Lo gano. Lo pierdo. Lo pierdo. Pierro a Crobat. No pierdo a Crobat. Switché al Garchomp por Arkane. Discharge. Pobre Crobat. No ganó un solo Speed Tide. No. Aguantamos. Es porque. Cada uno de Discharge. Es. No es single target. Así que esto. Va a matar a Coco. Y. Mientras que. El Garchomp. No me mate. A. A Lele. Que tranquilamente. Se puede artirar un Z-Amu. Con un Poison Shab a Lele. Pero si el Garchomp. Llega a sobrevivir este turno. Se acaso no le quedó. No es así el Coco. O ya. A ver. Que hizo el Garchomp. Que hizo el Garchomp. Poison Shab. Ahí si. Eso va a matar a Lele. Que está pasando. Aguantamos. Aguantamos. Porque este Lele. Tiene el WoW. Y Moonblast. A no matar a Garchomp. Es. Es Asol West. O sea. Que yo puedo traer. Acá. A Cartana. No. Porque tiene. Un arcane. Atrás. Otra. Aguantamos. 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 Con el Hidden Power. Y si estos. Snorlax. Porion. Yo puedo. Tauntear al Snorlax. Me metí atrás a Cartana. Así que. Puedo golpear a Snorlax. Otro que puede ser es Haze. Pero creo que no me sirve eso. Así que voy a tauntear a Snorlax. No pasa más. Así que. El Garchomp no puede proteger. Así que Hidden Power. Es súper obvio. Probablemente voy a cambiar a. A Arcan. Y no a algo que tenga atrás. Un switcheo. Genial. Hidden Power. Sacamos el Beast Boost. Veamos que es el Snorlax. Igual. Si fue por High Horde Power. A Nigeligo nos mata. Vamos. Y mira. Bien. 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 Solo queda un Pokémon. Y si es Arkane. Me muere de un Power Gem. Es Lele. Muere de Slash Bomb. Bien. En realidad no sea Scarf. Por eso es Scarf. Me va a matar a Nigeligo. Por eso es Scarf. Después. Con Cartana. Deberíamos aspirarlo. Veamos que tengo que tirar Slash Bomb aca. Al Lele. Pero no creo que acá se matara con Crobat Si Lele se protege, Enorlax se mata Deja de jorpor a Nifileo Bien, eso es lo siguiente Slash Bomb Lele pero con Crobat Y Slash Bomb más Snorlax con Nifileo ¿Cuál es lo que hace que tiene que proteger? Si bien Snorlax me va a matar ahora con High Horde Power Yo le pongo muchísimo daño encima con Slash Bomb más uno De Nifileo Y lo veneno encima Eso importa muchísimo Se da como la Berry, si Pero al menos yo ahora entro de un Carruptana y... Tengo que ver como mata esta Snorlax Pero dentro de todo quedamos bien Fasad no tiene High Horde Power O no lo tiró Game Ganamos Porque yo ahora tengo de Slash Bomb a Lele que se que lo mato Y se acaba de proteger Y con Cartana puedo tirarle Secret Sword a Snorlax Y... Snorlax no me puede matar Ah mira, entonces Cabasa es... Si tiene Fasad debería tener High Horde Power igual Puede ser raro Pero si Secret Sword a Snorlax y Slash Bomb a Lele Ya tenemos que elegir la 2 Pidea Ya tenemos que agarrar más rápido también Secret Sword a Lele saca bastante Bastante bien Sash vamos a matar a Lele Es algo que sea Sash Bien Y Snorlax tiró Queda tirar a Snorlax Otro Fasad Otro Fasad Otro Fasad No tiene otro ataque Lo sacó demasiado eso Está en 0 el Snorlax Y casi lo maten Se trataron pero ya está Bueno Sacamos una Estana que tiene un rival Bastante rating Así que... Bien Capado Joya Y con esto cerramos el Team Liber Y si va a profetear Por cierto El Crobat no alcanza a matar a Lele De Slash Bomb Estiró por las piernas Así que El Lele tiene que ir a no protegerse y atacarme Pero Por suerte No atacó Por suerte para nosotros Igual yo entraba con Cartán atrás Y con el Smart Trick mataba a Lele El tema es que yo pensé que tenía High Power Si no lo tenía Bueno Cerramos esta semana Con el Team de Lele Bien ganamos Dos peleas Dos peleas, ¿no? Ya me olvidé Bueno No hace el cortador En general creo que igual estábamos como 2-4 abajo Así que no era la gran cosa Pero bueno Ahí tenemos el Team de Lele Deliver Cosa para mejorar Talonflame Hacerlo Galewing Si no Sash Porque esta es arena Así que la Sash no te sirve Ahora le hay que hacerlo en Life 4 directamente Aunque la Lele 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 No se puede ganar Cualquier tipo a cero Y después de eso Creo que el Crobat En todo eso es suyo Como si No ganó ningún Speed Tide Pero bueno No tiene por qué ganarlo tampoco Puede perder 80 Speed Tides Si no ganar ninguno Y va a seguir siendo parte del juego Nihileo estuvo bien Cartana estuvo bien Lele estuvo bien Lele me sorprendió bastante No lo empecé usando Pero después del final La verdad que Termino llorando un montón Ese Volkmas Specs Es grandioso La verdad Y nada más Bueno Nos estamos viendo el lunes que viene Con algún Team nuevo para probar Si tienen algún Team que quieran verlo acá Y usarlo en el canal Lo pueden dejar en los comentarios abajo Y lo terminas usando Acá en el canal O Lo pueden pasar por Twitter también Como más les guste Y nos estamos viendo La semana que viene Con algún video de otros en la semana Creo que tenemos algo preparado Algo hack cero Como les gusta No me tira Nos vemos en la próxima Hasta luego